Hola, aprovecho que el pequeño está durmiendo. Para grabar este corto vídeo sobre por qué entré en la END. No solamente es para participar en el reto, sino porque hace poquito también acabé el curso de Videomaker. Y bueno, estoy aprovechando para grabar con dos cámaras y un micro. Intentando aplicar los conocimientos que he aprendido, bueno, practicando. Total, ¿por qué entré en la END? Sí, podrían preguntarse algunos, pero los que no me conocen no se lo preguntarán. Es como, no sé cómo llegó el link para el training gratuito de los cuatro vídeos que hizo Antonio, bueno, que hizo la escuela, pero no sé, los vi y creo que antes de verlos ya había tomado la decisión. Es como comprar un ticket a tu libertad, a conseguir tus sueños, a tenerlos en tu mano y decir, bueno, ya no son imaginaciones, son de verdad. Entonces me decidí y aquí estoy. ¿Por qué? ¿Por qué la END y no otros tipos de máster o...? No sé. Pues supongo que fue la franqueza a la hora de explicar todas las cosas. Cuánto gana la gente, cómo lo ganan. En muchos ámbitos de nuestra vida, pues está como un poco feo preguntar cuánto cuesta esto, cuánto te cuesta el alquiler, cuánto cobras, cuánto tal... Y aquí era como todo súper fácil. O sea, esta persona lleva tanto tiempo con su proyecto digital y ha ganado tanto. Y muchas veces te venden en otros sitios sueños que no se pueden conseguir o que crees que puedes conseguirlos, pero no te dan toda la información. Y aquí te dan toda la información. Entonces, bueno, como he dicho, voy a empezar la etapa 3. Y resumiendo, entré en la END para vivir mi sueño y enriquecerme durante el camino hasta conseguirlo. Así que, seguimos adelante. ¡Gracias!